del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a dirigir esta sencilla oración a nuestro Dios, a nuestro Padre Dios. Siempre la oración es un signo de confianza en el Señor. Y bueno, por lo que me estaban platicando, de esta casa van a surgir iniciativas y se va a sembrar la semilla de la palabra, de los proyectos. Entonces queremos que todo lo que suceda aquí sea para bien de todos, para que podamos servir bien al Señor a través de nuestros hermanos. Y con esa actitud vamos a hacer esta bendición. Primero vamos a hacer este salmo. Vamos a responder. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor que se alegre su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Proclamemos qué grande es el Señor y alabemos su nombre. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Vuelvanse a Él y quedarán radiantes. Jamás se sentirán decepcionados. El Señor siempre escucha al afligido. De su tribulación lo pone a salvo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Que amen al Señor todos sus fieles. Pues nada faltará a quienes lo aman. El rico empobrece y pasa hambre. A quien busca al Señor nada le falta. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Gracias. Vamos a bendecir esta agua. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Que dice el Señor y la tierra. Señor y Dios nuestro que nos has dado el don precioso del agua. Derrama tu bendición sobre esta agua. Que sea signo del agua bautismal para que nos ayude a purificarnos de nuestra alma y nuestro cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Hacemos algunas peticiones al Señor. A cada petición vamos a responder. Escúchanos Señor. Escúchanos Señor. Señor te pedimos para que nos tu sabiduría guíe nuestros proyectos y podamos realmente construir el reino que tú quieres. Escúchanos Señor. Ahora los invito a que hagan alguna petición. Esa es ser giluda. Porque nos des la fortaleza y la sabiduría para darte gloria con los proyectos e iniciativas que de aquí surjan y se realicen. Escúchanos Señor. Por que nos ilumines para que podamos crecer y podamos desarrollar estos proyectos que tenemos en marcha para que más gente igual se sume a nosotros. Escúchanos Señor. Víctor. Víctor. Adelante. Para que muy bien tu ambiental siga siendo semilla y de frutos. Escúchanos Señor. Para que termine su servicio social. Para terminar con éxito en nuestro servicio social y que el trabajo de todas las personas que están poniendo ese proyecto de frutos buenos. Escúchanos Señor. Porque nos sirves a terminar la carrera. Escúchanos Señor. Porque Dios Todopoderoso que nos integra en este pequeño grupo, nos permita crecer en espíritu y en alma para poder llegar a muchos más. Y que nos bendiga para poder hacer que la ecología y la tierra se preserve. Escúchanos Señor. Porque las palabras del Papa Francisco sean leídas y que entren en el corazón de todas las personas de fe y que se conviertan en acción. Escúchanos Señor. Y pidamos pues para que cada día más se sumen personas al cuidado de nuestra casa, como ejemplo de San Francisco de Asís. Escúchanos Señor. Muchas gracias a Dios. Vamos pues ahora a hacer la bendición propia del lugar. Señor, sabemos que eres nuestra meta. Te reconocemos también como camino verdadero de la vida, como el Creador soberano y sabio que nos ha dado la creación. Nosotros como peregrinos y errantes en este mundo, acudimos a ti que eres nuestra providencia. Bendito seas Señor porque permites que con la ciencia, la técnica y los avances de los conocimientos humanos, podamos tener un mundo mejor. Señor, que todos los instrumentos que tenemos a nuestro alcance nos ayuden para construir tu reino, para transformar lo que nosotros hemos destruido en la creación. Te pedimos que nos des sensatez, cordura, buen ánimo y generosidad y que las relaciones que podamos tener en este lugar sean siempre fraternas y para mayor gloria a tu vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Bendita vos sea tu nombre. Regarde a nosotros tu reino. Hábase tu voluntad. Tiene tierra como el cielo. Ya nos doy nuestro camino. Perdona nuestras ofensas. Nosotros. Dejes toda la tentación. Y libre. Amén. Llena eres de gracia. Señor es contigo. bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu bien Jesús Santa María, Madre de Dios trabaja y mora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén ya se convirtió en angelito y él no es el spider hermano, él es el angelito miren gracias